Iniciamos un nuevo segmento en este canal, las rapiditas noticias relevantes del mundo, aquí conmigo con Adrián Hernández, la jugadora profesional de la Britney Greener que está presa o detenida en Rusia. Ahora mismo se la ve muy difícil, ya que habían pedido 10 años de cárcel por llevar cannabis hacia Rusia, una sustancia que es completamente prohibida en ese país, y en medio de esta guerra la está pasando mal. Y ahora, no importando que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, haya dicho que iba a hacer un intercambio con alguien de Rusia que está en los Estados Unidos, ellos no han entrado en ningún acuerdo y están pidiendo 9 años y medio de cárcel para ella, a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho. Y podríamos estar enfrentando un problema bastante mayor en el mundo, ya que China, en la mano de Jinping Jing, quiere atacar a Taiwán o ya empezó los ataques a Taiwán, diciendo que va a empezar un simulacro del 4 al 7 de agosto por la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, que se le fue advertido que no aterrizara en Taiwán y aún así ella aterrizó. Ellos van a hacer unos ataques a Taiwán en diferentes zonas, ya están advertidos simplemente por la llegada de esta mujer a Taiwán. El presidente de Ucrania, Zelensky, definitivamente quiere terminar con esto ya y quiere pedirle al representante de China, Jinping Jing, del poder de China, interceda en esto, hablando con el presidente de Rusia, Putin, que por favor se acabe esto, quiere hablar directamente con él. Ahora, Jinping Jing hablará con Rusia para que pare esta guerra. A este señor no lo ha parado absolutamente nadie. Y vamos a ver si China intenta pararlo cuando China está directamente en un problema con Taiwán. Y llega a Estambul a propósito de esta guerra un buque con cereal desde Ucrania. El primer buque, la primera exportación que se hace de cereal después que empezó la guerra hace cinco meses desde Ucrania hasta Estambul. Y es una muy buena noticia para el mundo ya que a través de estos cereales y de estos granos se desprenden muchísimas cosas que son para el consumo del ser humano y del mundo. Y esto no se había podido hacer y ya que la ONU y otros países intervinieron para que felizmente saliera después de ataques. Hubo ataques que no permitieron y hubo muertes y heridos antes de que saliera este buque. Por fin salió este buque y llegó y va a ir de país en país hasta su destino final y es una muy buena noticia. Estas son las rapiditas noticias relevantes del mundo con Adrián Hernández aquí en tal como es.